En vivo Dos hombres que discutían Por una misma mujer Y uno al otro se decían Dejala que te es muy bien Dos hombres que discutían Mira mami por una misma mujer Y uno al otro se decían Dejala que te es muy bien Y el otro muerto de risa Le decía cámara La lengua tú te la pisas Suelta mi chayarichá Y el otro muerto de risa Le decía cámara La lengua tú te la pisas Suelta mi chayarichá 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 Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chayarichá 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 Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chayarichá Dos hombres que discutían Por una misma mujer Y uno al otro se decían Dejala que te pinte Chayarichá Chayarichá Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chayarichá Y yo le canto la verdad Nunca digo la mentira Chayarichá 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 Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chayarichá Chayarichá Si yo le canto la verdad Nunca digo la mentira A chayarichá la quiero Porque chayarichá 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 Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chayarichá Si Oye como ese piano suena Estoy aquí Compartiendo Con los que está Única En En Orlando Es un placer Para mí Enorme Estar al lado De gente cubana Puerto Ricanos Dominicanos No está Sólo El descubrimiento de Puerto Rico Sino El descubrimiento De la mentalidad del hombre Hacia el futuro Y eso es lo que estamos haciendo En esta noche Descubriéndonos Nosotros mismos No 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 Chacharichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacharichá Chacharichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacharichá Y yo le canto la verdad Nunca vivo la mentira A chacharichá la quiero Porque chachar es mi vida, chacharichá Chacharichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacharichá Si ella me quiere, la quiero Yo no la voy a negar Ay, mamita, ven contigo Ven conmigo, vamos a la chacharichá Chacharichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacharichá Chacharichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacharichá Ah, sí, esta es salsa Para esto, para usted No lo coloco personal, me dijeron ya Me dijeron ya ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar con mi chacharichá ¡Vamos a gozar con mi chacharichá! ¡Vamos a gozar con mi chacharichá! Chacharichá, qué bueno está Chacharichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacharichá Y yo le canto la verdad Nunca digo la mentira La chacharichá la quiero Porque ya eres mi vida, chacharichá Chacharichá, qué bueno está Vamos a gozar con mi chacharichá ¡Vamos a gozar con mi chacharichá!